y pues aquí tenemos nuestro resultado final y por este lado les vamos platicando los ingredientes que vamos a utilizar tenemos aquí pimientos de los tres colores, verde, rojo y amarillo vamos a utilizar también berenjenas, calabazas y el ingrediente principal que es lo que nos va a dar el sabor para esta guarnición va a ser salsa pomodoro, que es salsa de tomate si no han visto la receta de lasaña, ahí la pueden checar entonces comenzando, todos los vegetales, los que son este cilíndrico los vamos a cortar a laminar y nada más estos, los pimientos los vamos a picar en julianas que vienen siendo los bastones también un poquito delgaditos entonces comencemos nada más los extremos estos no los vamos a utilizar y empezamos a picar todo y solamente le estamos quitando los estamos despepitando y desvenando quitándoles la membrana ya como lo hemos enseñado en otros videos porque recuerden que si lo dejamos nos va a amargar entonces para ahorrar un poquito de trabajo primero quitárselos todos y al último ya picarlos, cortarlos perdón en julianas en bastoncitos y también el consejo que siempre les damos es que siempre piquen todas las verduras por ejemplo como este tipo de chiles por lo general o tomates siempre del lado de la pulpa nunca del lado de la cáscara una van a batallar mucho y le pueden llegar a quitar con el tiempo el filo a los cuchillos y si apenas están llegando con nosotros a ver nuestros videos les recomendamos siempre con los nudillos siempre encajarlos un poquito a las uñas obviamente las cortas al ras pero siempre encajarlos con la comida y picar de esta manera así protegemos nuestros dedos y se van a cansar mucho menos y luego amigos en este recipiente aquí vamos a colocar todos nuestros vegetales les va a recordar esta guarnición un poquito el ratatouille y si se parecen en algunas cosas pero no es exactamente la receta que estamos haciendo lo que vamos a hacer es primero colocar una buena porción de salsa y la vamos a esparcir por todo el recipiente si tienen un refractario o cualquier otro adelante como si estuviéramos haciendo una pizza y lo que si le vamos a copiar al ratatouille es lo que vamos a poner todos los vegetales los vamos a intercalar y así nos la vamos a llevar hasta terminarlos y ya cuando hayamos terminado ya de llenar nuestro recipiente ahora si vamos a colocar y ahora si los pimientos y por este lado ya tenemos ya lista ya todos los ingredientes en nuestro molde y por acá vamos a hacer una una ligera vinagreta para ponerse a la arriba vamos a colocar un poquito de sal de tomillo de tomillo puede ser fresco o seco vinagre balsámico y aceite de oliva y esto vamos a repartirselo encima ya solamente vamos a taparlo con papel aluminio y vamos a llevarlo al horno por aproximadamente de 45 minutos a una hora a 180 grados recuerden que hay que precalentar nuestro horno unos 10-15 minutos antes y listo entonces ahorita nos vemos y pues aquí tenemos nuestro resultado final estuvo aproximadamente 40 minutos en el horno ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!